Se paseaba en Houston, Texas, de la Unión Americana En su trocona del año, haciendo cueros de rana De guerrero cien por ciento, Ramón Mendoza se llama Cuauhtitlán es su pueblo, le dicen el comandante Es una buena persona, no es creído ni arrogante Pero a las malas señores, como enemigo que aguante Sabe como hacer billetes, y no le pesa gastar Cerveza, whisky o tequila, cuando se pone a tomar Las mujeres no las busca, solitas vienen a dar Le gusta escuchar en corridos, cuando se encuentra contento Porque la vida es prestada, la disfruta al cien por ciento Con una sonrisa dice, hay que vivir el momento California, la Florida, Texas y por Alabama Se pasaba trabajando, por allá tiene la fama Un día lo encerró el gobierno, no pudo arreglar colana El comandante anda al tiro, siempre anda bien preparado Si no existieran traidores, no lo hubieran encerrado Me vengaré y no perdono, de esos que me han traicionado No dudo que soy valiente, tampoco muchas agallas Pero si se defenderme, aquel que me busca me halla Nadie se va antes de tiempo, hay que morir en la raya Hasta luego mis amigos, compañeros de mi encierro Ya se despide el Comanche, dejo las rejas de acero Un saludo a mi familia, y a Celia que tanto quiero Un saludo a mi familia, y a Celia que tanto quiero